Una obra nacida en México que desde 2009 le ha puesto voz a la lucha contra la violencia de género. Zapatos Rojos llegó este miércoles a Valparaíso, exponiendo más de 200 pares donados y pintados por la ciudadanía. Simbolismo de apoyo a la vulneración que sufren las mujeres. A través del arte nosotros queremos hacer conciencia y visibilizar lo que muchas veces como sociedad negamos. Es por esto que nos unimos en este día y que llamamos a la comunidad a que se unan también y dejen sus mensajes en cada uno de estos zapatos que irán a parar a la artista Chauvet que se encuentra en México y con la que recorremos o recorre digamos todo el planeta y está en este momento en todas las regiones de Chile. Tres femicidios consumados y días frustrados contempla nuestra región este año. Lamentable hecho que irradió Vanessa Torres con un show escénico. Sus movimientos corporales y la transmisión desoladora de sentimientos enfatizaron el llamado a frenar las agresiones. Es tremendamente simbólico porque hoy día nos permite visibilizar que el femicidio consumado es la expresión más violenta de la violencia hacia las mujeres. Previo a eso hay una escalada, hay un contexto, hay una violencia psicológica, hay una violencia económica, sexual, física. Esta solo es la expresión más violenta que despoja la vida de mujeres. No queremos llegar a eso, no lo queremos dejar pasar, queremos interrumpir la violencia, queremos erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Muestra artística en que fueron partícipes los porteños quienes días previos colaboraron con la recolección y reestructuración del calzado. Tuvimos tres momentos importantes donde la ciudadanía fue parte protagónica de este proyecto. Se recopilaron zapatos primeramente, luego se pintaron con la ciudadanía los zapatos y finalmente se elige un espacio público donde el Ministerio de las Culturas decide que es el Palacio de Justicia por algo simbólico. Muestra que se tomó las afueras de la Corte de Apelaciones de la Ciudad, punto estratégico por la concurrencia de público que permitió una mayor cobertura de la campaña. Me parece muy bien que se hagan estas cosas porque hay que hacer conciencia, imponer que de verdad nos respeten, que no somos el sexo débil tampoco y que todos somos iguales. Esto me fascinó y ojalá que todo sea para mejor para las mujeres porque últimamente las mujeres están muy vulnerables. Obra itinerante que se replicó en otras regiones del país, vinculando el Día de las Artes Visuales con un tema de alarma social. Poner fin a la violencia contra la mujer es tarea de todos.